A los dos días la PR empieza a sentirse mal, ya es cuando va al CBI de Nuevo Circo, donde es atendida y obviamente tiene el parto pasado y se tiene que operar de emergencia. Simplemente hizo corte para cobrar. Nuestro expediente número 6 se trata de un falso veterinario, Henry César Suárez Hidalgo. Fueron muchas las denuncias que recibimos por parte de fundaciones caninas, veterinarios y dueños de mascotas que fueron gravemente afectadas. ¿Pero quién dice ser Henry César Suárez Hidalgo? Se promociona en las redes sociales como médico veterinario desde aproximadamente enero del 2021, ofreciendo consultas a domicilio las 24 horas del día, tratamientos veterinarios, servicios de vacunación, peluquería, revisión y asesoramiento de mascotas. De esta manera se mantenía bajo perfil, pero su mentira la llevó mucho más allá. Comenzó a organizar jornadas de esterilización en el Junquito, según él, todas avaladas por la misión Nevado y Fundafauna, lo que resultó ser falso. Esta jornada tenía un costo que iban desde 15 dólares hasta 35 dólares, según el tamaño de la mascota. Pero esto no era todo. Henry operó sin conocimiento alguno, dejando alguna de las mascotas con heridas abiertas, vísceras afuera e incluso tres gatas murieron por infecciones muy graves. Se presentaba ante todo el mundo como un médico veterinario. Lograba establecer relaciones con los dueños de las mascotas y siempre desde un ambiente cercano. Les hacía pensar que contaban con él para cualquier emergencia o eventualidad con sus animales. Pudimos conocer que Suárez no solo ha tratado con animales domésticos, sino también trabajaba con varias agropecuarias del Junquito y atendía cabras, caballos, vacas, entre otros animales. Sí, sí, sí se puede operar, oíste. Eso es una tromotología, hay que enderezar esa pata. Habría que, bueno, usar una placa y ver qué tipo de, cómo tiene el hueso, cómo lo tiene desviado y ver qué tipo de clavos y alambre se va a utilizar ahí, oíste. Pero la cirugía es cara, oíste, cara a cara. Y bueno, hasta risa me dio, porque no sabe distinguir una oveja de una cabra. Y bueno, y tampoco es el hueso el que tiene torcido. Es el tendón que está recortado y por eso no puede estirar la piernita. ¿Quién es realmente Henry Suárez? Para descubrir quién es Henry Suárez, lo primero que hicimos fue ingresar en la página de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios de Venezuela. Y al ingresar su cédula, no arrojó ningún resultado. Aquí teníamos la primera señal de alerta. Conseguimos una ficha técnica de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, donde evidencia que Henry Suárez se encuentra activo como estudiante del propedéutico para ingresar a la carrera de Medicina Veterinaria de esta institución. Dicha planilla tiene como fecha de ingreso el 22 de septiembre del 2021. Es decir, Henry se hace pasar por un médico veterinario sin ni siquiera ser un estudiante de la carrera. Pero no solo eso. También conseguimos un comunicado del Centro de Estudiantes de la UNERS, donde denuncian de forma pública a este sujeto por todos los procedimientos ilegales que ha estado realizando. Sin embargo, hasta el momento, la universidad no se ha pronunciado al respecto. Quisimos contactar, obviamente, a la directiva de UNERS, pero no obtuvimos resultados. Necesitábamos seguir investigando sobre este caso, Así que nos dirigimos a la Política Pública Nacional del Estado, quienes se encargan de la atención de las denuncias contra el maltrato animal. Misión Nevado. Aquí pudimos conversar con varias autoridades que nos ayudaron con testimonios de víctimas y otros casos que nos aseguran que Henry Suárez es el responsable. Conocimos la historia de una gata que casi muere por una mala praxi de Henry, quien le realizó la supuesta esterilización donde dejaron a la gata con los intestinos afuera y más de un mes hospitalizada en otros centros veterinarios. Mi nombre es Noris de Díaz. Yo escribo por el tema de la jornada que se realizó en el kilómetro 3 vía del Junquito, sábado 11 de diciembre del año 2021, sector Niño Jesús. A eso de las 8 de la mañana nosotros llegamos. El señor Henry Suárez se identifica como el veterinario. También había una muchacha vestida con el uniforme de la Universidad Simón Rodríguez, ¿verdad? Comienza la jornada. A razón de las 3 de la tarde le corresponde el turno a mi gata y el señor Henry Suárez procede a dormirla. Luego él me quita la gata y bueno, entra donde estaban realizando los procedimientos. Transcurrido como unos 40 minutos, yo le digo, ¿qué pasa con mi gata? ¿Por qué no ha salido? Me dice, no, tu gata está estable, estamos esperando que reaccione. Ya me dio mal la espina, pero bueno, estoy hablando de que me operaron las gatas a las 3 de la tarde. Y como eso de las 10 de la noche es que ella empieza a reaccionar. Cuando la levanto con cuidado veo que ella no tiene sutura, no tiene rastros de sutura. No veo los puntos. La única observación que me hizo el señor cuando, Henry Suárez, cuando me entrega la gata es que le ponga una fajita y que le administre un antibiótico cada 8 horas. Que por cierto no me dio récipe ni nada. Como eso es de 10 y media a 11 y al darme cuenta que la gata estaba abierta, me voy a una farmacia, compro inmediatamente sutura, compré gasa, compré unos guantes y traté de deserrarle eso con gasa, pero como los gatos pues tienen pelo, el adhesivo no se le quedaba, ¿no? Total, veo que los intestinos se le estaban saliendo. Y dormí literalmente, y te lo puedo jurar por lo que sea, con la gata toda la noche encima, traté de sostenerle sus intestinos porque si la dejaba caminar se le iban a salir todos y se iba a morir. Desde las 7 de la mañana del día siguiente, el domingo 12, empiezo a llamar al señor Henry Suárez. No fue sino como hasta las 9, 10 de la mañana que él me contesta y le cuento, le digo lo que ocurrió. Y él inmediatamente me dice, bueno, pero señores, que usted no le puso la faja. Y yo, pero ¿qué faja? Yo traté de ponerle la faja, pero es que no la cosieron, la gata no la cosieron. Entonces él me dice, bueno, llévamela inmediatamente al lugar donde la operamos, que yo la reviso. Bueno, efectivamente el señor Henry Suárez se acerca, entonces él me dice, no, no importa, vamos a coserla, le metemos el intestino y vamos a coserla. Pero déjame ir otra vez a la casa porque se me olvidó la anestesia. Agarré y me fui, no lo esperé y me fui para otro veterinario. La médico veterinario que la intervino nuevamente, me corrobora que efectivamente la gata no fue suturada, que lo que lográbamos ver eran efectivamente los intestinos. Desde el día 12, el domingo 12 de diciembre hasta ayer 16, enero del 2022, es que me entregaron a la gatica. Cuando revisamos su perfil de Instagram, conseguimos un comunicado donde Suárez prácticamente se lava las manos diciendo que todo se trataba de un malentendido, ya que él solo fue coordinador y asistente de esta jornada que realizó y que el doctor que operó es un veterinario colegiado. Además, que solo se trataba de una gata que sufrió de una evisceración y que había ocurrido por la inquietud del animal durante su reposo. Entonces, en ese comunicado, él dice que él no operó, que él fue el coordinador, cuando efectivamente él se identificó como el veterinario. Si según él no es doctor que realizó el procedimiento, ¿por qué no menciona al doctor que realmente lo hizo? A Henry Suárez no le bastaba con el daño que ya ha causado. Al sentirse acorralado por todas las denuncias en su contra, amenazó los dueños de varios animales afectados con denunciarlos por difamación e injuria. Pero no solo esto. Al mismo tiempo que Henry amenazaba por sus redes sociales, los dueños de los animales extrañamente comenzaron a recibir llamadas telefónicas de personas que supuestamente se identificaban como funcionarios del 6CPC, amedrentándoles y acusándoles de difamación. Cuando le preguntaban los nombres, estos supuestos funcionarios trancaban la llamada. Días posteriores, yo recibí una llamada. Eran dos hombres porque se intercambiaron el teléfono durante la conversación. Y me dicen que son del 6CPC de la central del oeste. Y me dicen que me están llamando por una investigación abierta en mi contra por difamación e injuria por el tema de unos animales. Entonces yo le dije a los funcionarios que se identificaran, ellos me tiraron el teléfono. Todas las pruebas y los testimonios que pudimos conseguir de este caso nos demuestran que Henry César Suárez es un falso médico veterinario que afectó y terminó con la vida de varios animales. Con este caso nos conseguimos muchas personas que no han denunciado ante los órganos competentes, por temor a represalias. Queremos hacer un llamado a las víctimas a denunciar y dejar el miedo a un lado. Por último, queremos resaltar que con nuestra lucha contra el intrusismo, no solo se queda en atender denuncias de falsos profesionales de la salud que han afectado la vida de personas. Nuestro equipo también está comprometido con todos aquellos seres indefensos que no tienen voz, nuestras mascotas y nuestros animales.